Bienvenidos, amigos y amigas de la editorial Libros con Atenea. Es un auténtico placer volver a compartir con vosotros un miércoles del espectador viendo una película gratis, solo y en exclusiva en nuestro canal de Twitch. Este mes de julio se lo estamos dedicando a nuestras películas favoritas, nuestras películas fetiche. La semana pasada vimos con Faldas y a lo Loco, peliculón, como la disfruté con mi querida Fabiola. ¿Qué tal estás? Muy bien. Aquí estoy con el librito. Sí, la semana pasada nos fuimos a los años 20. Hoy vamos a viajar a un futuro muy, muy, muy cercano, si no ya un presente, porque vamos a ver la película Ghost in the Shell, una película de 1995 del director Mamuro Oshil, con un guionista, Kazuro Ito, y producida por el estudio de animación producción I.G. La película que vamos a ver hoy es de ciencia ficción y de animación, y bueno, básicamente nos va a llevar a un futuro muy cercano, donde la tecnología ha avanzado y la línea entre humanos y máquinas se ha vuelto muy borrosa. Y una cíbor llamada Motoko Kusanigi lidera una unidad especial de la policía para combatir el crimen cibernético. Nos vamos a entrar a una historia cuando un peligroso hacker conocido como Paper Master aparece y Kunasagi se embarca en una peligrosa misión para descubrir su verdadera identidad y detener sus planes. Una trama entre la conspiración, los hackers cibernéticos, la filosofía, la humanidad y la conexión con la tecnología. Una película futurista llena de misterios y de reflexiones existenciales, ¿verdad, querida Patrion Fabiola? La vi a la película de 1995, me encantó. Después aquí tengo el librillo en la que se basa la película, que es de Shiro Masamune, el manga, en la que se basa la película de anime. Y vi, aparte del primer capítulo, de la serie de anime, que está en Amazon Prime, que se llama Ghost in the Shell Ascenso Borde 1, donde Motoko, que es la protagonista, ya hace su grupo independiente de la sección 9, que sabemos que trabaja para esa sección. Sí, bueno, como bien has dicho, está basada en esa novela gráfica que tiene Fabiola en sus manos. Y sí, hay una serie que se entra más en la novela gráfica, cuenta detalles también como los casinos, entra mucho más a ese mundo futurista creado. Y la película, hay dos partes. Esta primera, que vamos a ver esta noche, y una segunda parte, que es todavía mucho más existencialista y que es una continuación o una línea de historia. Yo, una vez puesto en antecedentes a toda nuestra audiencia, creo que hoy va a ser una película, aparte de que es una de mis fetiches, que la habré visto mil veces, es una película que nos invita a reflexionar sobre qué significa ser humano en un mundo cada vez más tecnológico. ¿La conciencia puede existir en una identidad artificial? ¿Cuál es el significado de la individualidad, de nuestra consciencia, de nuestra humanidad? ¿Se puede fusionar un humano con una máquina y ser un ser inmortal? ¿O hay algo más allá? Sí, son esas películas de culto, sobre todo la de 1995, la que vamos a ver ahora, porque el director toma grandes decisiones. Si vos comparás el manga con esta película de anime japonesa, el director toma decisiones que hacen que este film sea de culto para mucha gente. Yo lo vi ahora, pero si había visto Blade Runner, podés ver algunas cosas de Blade Runner visualmente, y va a ser una película que después influencie a Matrix, a inteligencia artificial y a otras películas. Pero van a beber de esta película y de las decisiones inteligentes que para mí tomó el director. Por ejemplo, el final con la niña, que no tiene nada que ver con el final del manga. Y muy lindo ese texto sobre la niñez, sobre los niños, que a mí me recordó a la poesía de Peter Hanke, que fue guionista también de las Olas del Deseo, que la dice Bruno Gans, que es cuando el niño era niño, y esa vuelta a la niñez, me pareció poético. Que él lo saca de otro lado, pero me gustó mucho las decisiones inteligentes que toma. Y en el libro, en cambio, también es muy lindo, porque está todo lo que vos decías, que es ese espíritu en esa coraza, ¿no? Como tener ese espíritu. En la máquina. En la máquina, ¿no? Que sería la traducción un poco del título, ¿no? O sin desearlo, espíritu en la sombra, también podemos decir. Sí, bueno, y el director ya se abre a más posibilidades, porque cuando empezás así con el núcleo, yo digo, bueno, voy a ver una explicación, que acá no se va a ver, aunque te lo muestre, voy a ver una explicación químico, física, biológica, del núcleo y las copias y todo eso, así que parece como científico, y después se abre a una espiritualidad, se abre al karma, a lo que va a ser después de la muerte, y va desde lo oriental, toma de la filosofía nórdica, sobre todo el tema del árbol, la cábol, la cábala, entonces eso que parece tan científico, una historia tan científica, en el caso del manga, se va hacia zonas más espirituales y otros tipos de explicaciones, que son las explicaciones espirituales, qué va a pasar después de la muerte, él dice que todo lo que uno hizo en una existencia que se termina y que después uno va a tomar otra existencia y otra existencia, va a quedar como grabado en un macro cosmos, que se va a ir repitiendo y expandiendo en ese macro cosmos todo lo que hicimos, entonces pasé de ver una cosa, un anime que me parecía que era de ciencia ficción, a ver algo que es muy de interrogantes, de existencialistas. Sí, bueno, de esto ya hemos hablado muchas veces, de qué es mejor el libro o la película, y cómo a veces cuando llevas un libro a la pantalla tienes que tomar tus propias decisiones y también usar un lenguaje cinematográfico, porque esta película va a acabar abierta, que en la segunda parte va a ser más respetada por el manga original al cómic, ¿por qué? Porque va a entrar más a las cuestiones espirituales y va a haber más biólogos filosóficos, entre ellos se menciona Nietzsche, acá la filosofía griega, mucha filosofía oriental, porque el tema básico, aparte de la búsqueda de la verdad, que es toda la película, la búsqueda de la verdad y de la identidad, es la conexión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Es esta relación entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Entre lo que es científico y lo que es del campo más filosófico, más metafísico. Porque, claro, ¿qué define nuestra identidad? Es un poco la pregunta que va a girar al torno a esta película. ¿Nuestro cuerpo o nuestras experiencias y recuerdos? ¿Se puede separar la mente del cuerpo y seguir siendo nosotros mismos? Y también hay una cuestión aquí de la responsabilidad tecnológica y también de un poco lo que es, podríamos decir, las nuevas razas o los nuevos androides que ya se están creando, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un androide de Chagepete que habla y dibuja, que ya está esto en el presente. ¿Están discriminados? ¿Cómo se les trata? La ética en la tecnología, ¿no? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Y la manipulación genética, la realidad virtual, la vigilancia masiva, el control de datos. ¿Qué es la verdad en ese mundo repleto de datos y de personas y de una guerra que vamos... que se ve claramente en esa... ¿Y qué es la libertad? Es una película de ciencia ficción que abre el escaparate o que abre la trama a las que vienen detrás. Por supuesto que, como bien decías, está influida por la ciencia ficción que ya había llegado a la pantalla, como en el caso de las comentaciones habladas de Black Runner. Pero es que esta película abre el horizonte a la nueva ciencia ficción, ¿no? Porque en Matrix también la búsqueda de la verdad es la trama de toda la película. Y la búsqueda de la identidad es la trama de toda la película. En un mundo que es verdad y posverdad al mismo tiempo. Porque Matrix es verdad y es posverdad. Se puede vivir en ello y vivir una falsa verdad, ¿no? Y todo el campo de la ciencia ficción se revoluciona y es una película totalmente de culto y una de mis fetiches. Y creo que es visualmente una maravilla desde el principio al fin. A mí la frase del final, no quiero ir yo mucho más allá con la niña y los renacimientos. Porque, bueno, esa amiguita ya la hemos dejado. No quiero ir a eso, pero la frase final que dice es En esta nueva... Este nuevo ente, nuestra nueva red, la red es expansísima. Tengo todo un mundo por averiguar, ¿no? Y es una película que tiene todos los condicionantes. Emoción de la acción, de la búsqueda de una trama, de un hacker. Tiene la filosofía, la identidad. Hay algunos momentos que dices, frena, frena, frena. Si queréis dar el paus en algún momento de la película, ostras, ¿qué acaba de decir? ¿Qué está compartiendo nuestra mayor, no? ¿Qué reflexiones están compartiendo? Y que visualmente, emocionalmente, es un espectáculo. Es un espectáculo. Estamos hablando de una película de 1995, pero que ha dejado... Que sigue siendo muy, muy presente su huella a la hora de dibujar los trazos, el movimiento, con los medios que tenían disponibles en aquella época. Y que ya no solo eso, sino que sigue siendo una trama que en nuestro momento actual, en 2023, ya futurista, futurista, como en 1995 no es. Ya casi es cortoplacista. Es como si ya estuviera aquí, a la vuelta de la esquina. Y sí, esas imágenes de Tokio, bajo la lluvia, todo el tema del agua, porque ella cada tanto pasa por el agua, tiene que bucear, se ve ese Tokio lluvioso, como parece oxidado, esas imágenes que sí te llevan a Blade Runner. Y también, bueno... Y los colores, y las luces de la ciudad. Sí, bueno, y el gran terrorista con quien ella tiene que competir y ganarle, la busca ella. Porque la ha venido observando y tiene ese espíritu, ¿no? Y bueno... No sé, pero... Maravilloso. Es una historia... Es una historia... Se va a fusionar con... Sí, sí. Lo que es la conciencia... Sí o no. O por qué la busca ella, también dice. ¿Qué tengo yo? O qué también encuentro yo de mí, de como mayor, en ese hacker, ¿no? Porque claramente el desafío que tenemos como especie, como humanidad, es en un entorno nominado por la tecnología, ¿qué nos hace humanos? En un mundo dominado por la tecnología, ¿dónde encontramos la empatía, el amor, y sobre todo la esencia, en un mundo artificial? Y es una película también bastante poética en su... Porque están presentes todos los elementos, el fuego, el agua, como tú bien decías, que además es como un símbolo del renacimiento, y la tierra con esa ciudad de Tokio, con las luces, pero un elemento que a mí me gusta mucho que es el viento, ¿no? Cuando se ponen esos velos y cae por la ciudad en esa escena inaugural y se mueve, ¿no? Es algo muy difícil de llevar una ventolera en la gran pantalla, ¿no? Te puedes... ¡Ay, que se me va el sombrero! Pero hacerlo de una manera sutil y poética es difícil y lo hace maravilloso. Y es una película que tiene todos los elementos y que nos va a romper unos esquemas, la veas una vez, dos, tres, cuatro veces, te siguen pactando. Y esas plumitas, si te las recuerdo, que es todo tan... tan como japonés para mí, ¿no? Y tan delicado y que para mí es como... Tiene que ver con el espíritu, las almas, y todo eso del final, ¿no? Esas plumas blancas. Pues sí, una película... No queremos seguir hablando porque os la vamos a spoilear ya, que ya hemos dejado algún que otro amiguita, ¿sí? Los que ya la han visto ya saben por dónde vamos, los que no esperamos que la disfruten porque es una película que cada vez que pasa el tiempo y nos acercamos más, más, o la revolución tecnológica, mejor dicho, avanza más, 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 más y más. Y no sé, llegamos a encontrar con este futuro que nos muestra Cos in the Cell nos hace plantearnos y sobre todo también nos hace disfrutar de la esencia humana, porque en el fondo la esencia humana es el arte y esta película es arte en su enésima potencia. Así que yo espero que la disfruten mucho los que nos estén viendo desde YouTube porque este vídeo ya sabéis que se cuelga en YouTube. Los que nos estáis viendo también en YouTube por favor dejadnos un comentario con vuestras películas fetiches o sobre las reflexiones de las películas y ya que estáis en esa zona de abajo pues pegarle una suscribida al vídeo, compartirla, darle un like y compartir con vuestros grupos. Oye, que va a empezar un peliculón que me encanta. Estaremos súper agradecidos. Ya sabéis que empieza en Twitch, que la sesión de cine es gratis porque es nuestra propuesta como editorial, compartir el arte, la cultura. Si quieres estar como Fabiola aquí con nosotros generando este espacio tan maravilloso en el que compartimos cada semana películas de cine podéis registraros al Patreon. Tenéis el link en la descripción y podéis conseguir libritos, tacitas tan bonitas como esta, bolsas, pegatinas, regalos que tenemos para todos vosotros y Fabiola siempre es un placer tenerte en nuestra familia que seas nuestra mecena, es nuestro Patreon. Gracias a vos y un 10 a Mamoru Oshii. 10, 10, 10, 10. Es un 100 de película. Es un 100 de película. Es maravillosa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.